Corre, 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 es esta Mereza la pena, mereza la pena, mereza la pena ¿Te tocará el morado? Yo digo que no te toca el morado Yo digo que no te toca el morado Pues yo cojo este Mira, nata de patatas fritas Una nata de patatas fritas, Laura ¿Puedo abrir primero la cola? Esto es tan curioso y tan super chulo Hola chicos, yo soy David Y yo soy Laura Y esa es Lola Goku 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 Y ese es Goku Y esto es Voy a limpiar esto Ahí, con la camiseta ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, buscar máquinas Eso, no me he ido de viaje Que ahí, por eso están los perros Mira Goku Yo me he ido también de viaje Me encanta No puedo hacer zoom No puedo hacer zoom Me encanta irme de viaje Esa es la lengua Es que Goku no sea guarro A ver, la cosa es Hemos llegado a un sitio Que hemos parado Que es una gasolinera Que encontramos el año pasado Creo que fue La anterior ¿Tú te acuerdas, no? Sí Que tenía un montón de máquinas Tenía una pared entera Llena de máquinas de bola Así que vamos a ver si siguen estando ¿Vale? Sí Bajamos a los perros Creo que pasó muchas veces El año pasado y el anterior ¿Tú crees? Creo que el año pasado fue cuando vinimos Y no grabamos nada Tienes toda la razón Yo me acuerdo Pero el año pasado Sí, vinimos y grabamos Sí ¿Tú qué opinas, Goku? Me bajas a hacer pis Lola ¿Qué te pasa, Lola? Tengo calor Tienes calor Me ha puesto el aire Bueno, ¿bajamos o qué? Sí Me ha bajado los perros que hagan pis Y bajamos Sí ¿El qué? Que se me ha olvidado el ventilador en casa Ah Hace calor, ¿verdad? Aquí en medio de la nada, mira Sí Medio de la carretera Medio de la carretera Bueno, vamos a buscar lo de la bola Yo creo que aquí había ¿Te acuerdas que el año pasado hicimos un vídeo? Sí, creo que no fue al antepasado, ¿no? ¿Fue hace dos años ya? Creo que sí No sé No sé Yo me he acordado que era A ver Yo he llegado a esta y he pensado ¿Es esta por lo de las frutas que hay ahí? Yo estoy seguro que es esta Yo creo que era esta también Sí Porque había dos Mira, mira Lleva todo esto lleno de llaberitos, mira Una pulsera Mira, te ha puesto lo de Lego Sí Me lo puse Ah, ¿y las gafas dónde las tienes? Aquí al lado Ah, vale Mira, a ver lo de las frutas Me he acordado por eso Es esta, Laura Es esta, es esta Entra ¿Esta? Sí Sí, esta es Mira Para que tenéis cuidado Que no se deshacen con la Sí, es esta seguro Mira, mira, mira Mira para allá Corre, 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 corre Es esta Sí, esta es ¿Te acuerdas que cogemos aquí? Mira, mira Mira Y mira Todas las que hay Mira todas las que hay, Laura Mira, sigue estando los popis ¿Sabes qué es lo bueno? ¿El qué? Sabrá que todos de un euro ¿Todos de un euro? Mira todas las que hay Sí Vamos a ver las que hay, ven A ver Jumbo Steel Mira este como bueno Squishy Ah, mira este cogimos el año pasado uno Sí De hecho también Los fidget toys Este, ¿no? Ese es nuevo Este Mira, este no va Ese es nuevo, sí Fidget toys, popis Este también estaba Este también estaba, que sí ¿Es este de aquí arriba, el otro de esto? Sí, pero será lo de aquí, ¿no? O de aquí arriba A ver, ¿qué es? ¿Esto es lo que te toca o esto? Porque si, si, esto es muy cutre, mira Yo quiero la libreta de San Miguel ¿La libreta te mola? Y lo de abajo que hay perritos Y eso que son, esto que son pelotas Yo creo que, yo creo que la máquina no pone lo que hay Y ahí hay más La grande Empieza la búsqueda de las sorpresas, no Yo creo que todas son iguales, Laura Yo creo que están rellenas con todo, ¿no? No, mira La de popis La de esto con eso Vale, todas Todas son de un euro, ¿no? Una pregunta ¿Quiero preguntar cómo es esto? El que no me entero Que quiero preguntar ¿Qué es esta cosa? No, no ¿Qué le va a preguntar? Te va a decir Yo no sé lo que hay dentro No Vale, ¿qué es el popis? Una Dos Tres euros Lo que tú quieras Bien, mira la máquina Bueno, venga Chácalo Los tatuajes que son como feos, ¿no? Sí No, los tatuajes no vuelan mucho No ¿El qué? Si hay bolas, aquí también Ah, mira de Toy Story Es de Toy Story falso, mira Mira, es Toy Story falso Mira, ese es Woody ¿Ven las letras o no? Sí, es de Toy Story falso Esto es Toy Story falso ¿Qué más hay? Ah, el señalador 2000 Ah, el señalador 2000 Mira, es verdad El señalador me lo ha dado mucho De Yokai De Yokai De no sé qué De Rivalive ¿Eso qué es? Un juego, mira Aquello de allí Teeny Hand Challenge ¿Lo veo o no? Teeny Hand Challenge Eso de ahí Esto Allí, allí Allá al final Allí, en el final de allí ¿Qué es? No lo sé Puedes coger eso que es un juego O mira, estrellas ninjas Las estrellas Las estrellas ninjas molan Las estrellas Voy a intentar Vale, inténtalo Yo digo que no lo consigue En lugar, esta te devuelve, ¿no? Sí, esta te devuelve Si no consigues el regalo Te lo devuelvo ¿Qué vas a intentar coger? Las estrellas No, no se puede No llega No, no llega Puedes coger el juego ese challenge Puedes coger el esto a lo mejor El señalador 3000 El señalador 3000, mira a ver No lo coge, no lo coge Uy, la caja Casi coge la caja Casi coge la caja Y eso no se puede porque pesa mucho Casi coge la caja que empezamos llevamos tres horas para coger eso de ahí hemos hecho ya cuantos intentos laura a ver si ahora por fin es el definitivo hay ese definitivo venga cógelo casi mira lo tenemos ya levantado ya casi yo soy cabezón laura yo quiero cogerlo yo quiero eso quiero eso no me voy sin eso que tiene que ser chulo merece la pena merece la pena merece la pena que después esto es una estafa llevo una hora que intentándolo se ha caído justo ahí mira la hora ya está la hora ya está aburridito mira lo hemos movido hasta ahí a ver si ahora sí es la verdad definitiva laura desesperada otra vez otra vez lo tenemos al filito mira ahora sí lo vamos a coger laura así ahora sí lo vamos a coger mira como puede ser que no se coja o pesa mucho esas manos o algo ha cogido a la esa no está a punto de caerse ha caído mal ya lo va a tomar pero es que la cogió varias veces que así lo conseguimos ya se ha caído la copia y la llevas ayer ya en el último intento el último que hay gente esperando el último para bien gente esperando y todo no te está mola mira relojes digitales luego mira mira un pulpo irreversible pequeñito y eso de la patrulla canina no sé es un monedero de pulpo que prefieres tú pero ya tienes este vale que fue la ilusión poco que no por la ilusión corre lo hay morado mira te tocará el morado yo digo que yo digo que no te toca el morado yo digo que no te toca el morado esta es entre ese y esta que sí pues yo cojo este el morado el morado te ha salido el morado que te vas a coger de bola vale encantaban estos chicles de pequeño laura eran típicos se cabían toda boca el que que son los que siempre siempre que voy a las moritas solo en mis demás moritas ay que pequeño si nunca te falta ¿cuántas monedas te quedan? una vale venga corre eh voy a comprarme cuidado hay latas mira mira lata de patatas fritas una lata de patatas fritas Laura lata de patatas fritas pipas gominolas cacahuetes caramelos gominolas cacahuetes cacahuetes gominolas diferentes el de patatas fritas mola pero me cojo el grande o el pequeño el grande no? si mira Laura de baloncesto se mete aquí la moneda no? si la ha metido no? dale fuerte no aquí no se mete la moneda la moneda se mete aquí mira y cae para allá bueno y ahora dale ya está si ahí abajo que fácil no? hola 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 que te ha caído? porque suenan así las patatas porque son patatas son patatas pasas claro vamos corre por aquí no por allí mira hemos salido sin las manos pero con cosas si hemos salido sin las manos que al final nos hemos rendido pero hemos cogido esto eso y eso me ha tocado a mi con el favorito del punto pero las manos esas que la máquina no agarraba no porque había dos niñas que han intentado jugar también y no han conseguido nada no es un poquito estafa en el sitio hemos estado ahí media hora por lo menos para intentar por lo menos media hora es que eran unas manitas para un juego molaban un montón yo quería eso Laura porque no lo tengo estoy triste cómpratelo por lo mejor es verdad pero ahí valía un euro nada más pero voy a abrir en casa de los abuelos por si acaso ah vale voy a abrir primero las bolas puedes o no? te ayudo? me voy abriendo yo una abierta otra abierta otra tres 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 ah vale ese es el pulpo no? ah es un pulpo llavero o sea es pequeñito mola un montón mira a mi me ha traído algo a ti fresquito con el aire acondicionado que por cierto han estado con el aire acondicionado y no han estado solos no han estado solos que? mira es un monaderito mola mira que le gusta está muy raro es que no el llavero mira mira abre el llavero que te ha tocado ah no no es que es un reloj abre las patatas niña que están ahí que quiere las patatas no? ah mola está gracioso que pones que no entiendo no se la hora venga corre mira el otro esto es lo de los ah eso es lo de para hacer como slime pues esto lo voy a abrir en casa de los abuelos es todo tan curioso y tan super chulo y esto? el perro ese? el perro ese y luego las papas yo quiero abrir las papas a ver tira de aquí puedo abrirlas? claro me hace ilusión ver las patatas ala la ha escuchado patatas enlatadas como molado están ricas saben raras como a lata a ver dame una déjame probarla que es esto? dale una a 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 mi me das otra es que la lola está ciega nada igual dile a a a a es que está ciega vale Lola con cuidadito, que tú no ves ya. Muy bien, ahí todas las babas en el coche, di que sí, está todo guarreado. ¿Me das otra? Vale, ahí con babas. A mí me vas a hacer ah, ah. Bueno, ya hemos, ah las saben raras. Esperate que falta esto. Saben raras, saben como a plástico. No están ricas. No, mucho no. A ver, ¿qué tiene esto? Ayuda. No puede. Unicornito también. Claro, es que unicornito, no viajamos sin unicornito y sin los perros. Mira, esto es una bola roja que es una roja. Mira, Goku, una pelota. Hola. Ya, toma. Goku, échate para atrás. Yo digo que es un perro. ¿Por qué es un perro? A ver, ¿cuánto toca? No sé, la cajita me encanta. Siempre te han gustado esos perritos de pequeña. Tiene hojitas largas, o orejitas largas. Sí. Yo soy más guapo. Bueno, chicos, bueno, estas son las bolas que me he encontrado en el camino. Sí, no olvides. Dale like y suscribiros al canal. Adiós. Dame patatas. Te quiero. Dame un besito. No, no te quiero. Dame patatas. Patatas. Que no me toques, que a veces patatas. Mira, ¿qué hemos encontrado aquí? Una máquina de grúa con lo mismo que la otra y la mano. Aquí en el puerto, una pastelería, que es muy barata, por cierto. Que es súper barata. Hemos encontrado de la mano. ¿Podremos conseguirlo aquí o no? Sí, yo creo que sí. A ver, si no quitamos las penitas. Corre. ¿Cuánto seguras? Ah, no sé. Corre, échalo. Eh, no ha entrado. ¿Entre, entre? Ahora. Corre, es este de aquí. Yo digo que no lo conseguimos. Este, este, el de aquí, el de aquí. ¿Aquí? Un punto más para adelante, más para allá. Más para allá. Ahí, inténtalo. A ver si ahora sí, a ver si ahora sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Cógelo, cógelo, cógelo. Ha caído, ha caído. Mira, son mini manos. Pero ha visto cuántas veces lo intentamos. Mucho. Pero al final hemos conseguido en otro lado. Son mini manitas. Ahora lo abrimos, ¿vale? Mira que somos cabezones. Al final nos hemos quitado las penitas. Ya somos felices. Sí, ya vamos tranquilos la vida. Ya, hoy el día está bien. Hola, ¿eh? Hola. Bueno, chicos, este lo hemos conseguido a la primera porque es que el otro no agarraba nada. Esta sí iba bien, o sea, iba fenomenal. O sea, lo hemos cogido a la primera. Mira, no hemos tenido que echar otra vez, ni nada, que no, papá. No, en el otro intentamos por lo menos 30. ¿A que sí? Y encima te traía un montón de... De esos, ¿no? De lanzamientos, no. De... De tiradas. Tiradas, eso. De intentos. De intentos, eso. De oportunidades. De oportunidades. De partidas. De jugadas. Bueno. Y eso, yo es que... De participaciones. Le dimos 30 veces en el mismo sitio al final porque ya era imposible. Y por fin está aquí. De intentos. Se ha bugueado. Y son esas minimanos que no sé para qué sirven. Pero molan. Mira. Tinihan Challenge. Tinihan Challenge. Está como en italiano, ¿no? En italiano. Pero es que, mira. Yo la revista en italiano. Ah, pero mira para qué. Mira las manitas. Ve las manitas. Ve las manitas. Claro, te ponen una sudadera y te ponen las manitas. Y tienes que intentar hacer las cosas con las manitas estas. Sí. Y mira, papá. Por ejemplo, mira. Te ponen las manitas y empiezas a acariciar a la gente. Puede acariciar a alguien. Te quiero, te quiero. Mira. Que te tiene que traer, según la caja, te trae algo, ¿sabes? Ah, y distintas manos. Mola. Pero las tuyas solo son a la mano. Luego probamos jugar. Esto molaría con la... Mira, tenemos que hacer esto, lo que sale aquí. Ve la gente con las minimanitas. Tienes que coger una pelota. Mira. Aquí, aquí. ¿A que lo cae? No, que lo vas a caer. Coge esto, coge esto con las dos manitas. Corre. Con nuestros vidos. Voy a descobertar, déjate llevar, yo te lloraré. Dime y me volaré, busco la imaginación, la imaginación. Si estás triste, búscame en Youtube, yo te armaré, yo te arreglaré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarola aquí. Sarola aquí.